Y esta es la Agenda Cultural de Cali en Si Hay Para Hacer. Historias simples en un día cualquiera. En la obra a la que todos ustedes están invitados esta noche, en la sede del Teatro del Presagio del Barrio Granada de Cali. La obra se llama Historias Simples y es en un día cualquiera. Son historias de violencia, son siete puestas escénicas con siete actores donde tenemos una línea en común. Quiero gritarle no, perra maldita. Entonces ya saben, la invitación es esta noche y mañana a las 7 y 30 en el Teatro del Presagio en el Barrio Granada para que vengan a ver Historias Simples en un día cualquiera. No puede existir un Dios que permita que tanto sufrimiento exista. En este año 2016 el lanzamiento de la Agenda Cultural se hizo con 375 artistas que se tomaron 50 sitios de Cali. No solamente vamos a tener espectáculos musicales y dancísticos, sino también la programación para visitar museos, concursos de ortografía, poesía y todo este andamiaje. La mayoría está dispuesto para que la gente acceda a él gratuitamente. Esperamos que el público asista y sobre todo que participe de ella, que no es solamente un espectador pasivo, sino que nos ayude a construir una Cali más creativa. Los invito para que programen su quehacer cultural a través de nuestra página web www.ciayparacer.com Nos vemos mañana.